Esta semana los premios de la San Martín se los ganaron José Jiménez, Isabel de León y Gustavo de León. Así que felicidades y sigan participando en nuestras redes sociales. Recuerda que Nítido de Solucerza deja una sanitización completa ya sea en tu casa o en tu hogar. Hoy con Nítido vamos a presentarles la goleada que le dio acá el miércoles municipal a la antigua Guatemala. Municipal derrotó a la antigua cómodamente en el Estadio del Trébol y combinado con la derrota de Comunicaciones está en la punta del torneo Apertura con 5 puntos de diferencia. Con un potente zurdazo Ramiro Roca abría la cuenta para el Escarlata. Luego el mismo Roca provocaba un penal Y él iba a lograr el 2 a 0 para los Rojos. En la segunda parte gran acción por derecha de Janderson Pereira y el goleador del torneo hacía su gol 15 de la temporada. Y para concluir la goleada, Fran de León marcaba este golazo desde afuera del área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!